...las acotaciones que hizo el pastor Alberto Solórzano, al igual que las suyas, don Eduardo. Pastor, ¿qué mencionar en estas circunstancias que ya se ha mencionado este tema de los partidos políticos o la intención de un partido político en medio de los pastores? Un saludo, gracias, Denise. Y creo que hace un momento escuchaba al pastor Osvaldo Canales, presidente de la Confraternidad Evangélica. Él ha manifestado lo que es la posición oficial de la institución y quiero reiterar eso. Creo que es importante enviar ese mensaje en forma contundente. No es cierto que la Confraternidad Evangélica de Honduras está ni auspiciando ni estimulando la formación de un partido político. Y en segundo lugar, tampoco es cierto que la Confraternidad Evangélica de Honduras ha hecho una solicitud para que se modifique el artículo que actualmente inhibe a personas que están ejerciendo ministerio, no solo pastores, sino a cualquiera, para poder optar a cargos de elección popular. De tal manera que este movimiento es un movimiento que nace en el corazón de personas que tienen el deseo de impulsarlo, pero no es un movimiento de carácter institucional. Es decir, ¿ustedes respetan pero no comparten lo que están haciendo otros pastores? Por ejemplo, porque Mario Tomás Baragona es el que hayan dado hablando de esta integración de un nuevo partido político. Sí, como bien lo decía el pastor Canales, nosotros respetamos el llamado que cada quien en lo particular siente. como ciudadanos, todas las personas en este país tenemos el deber de ir y elegir y tenemos también el derecho de ser electos como ciudadanos. Pero yo particularmente creo que utilizar la plataforma religiosa para aspectos de carácter político es complejo, por un lado, y igual el tema del púlpito para utilizarlo también es complicado, porque en las congregaciones tenemos nosotros de todos los partidos políticos y como bien decía esta porción que leía don Eduardo de reflexión, es importante una postura neutral que permita poder interactuar con todos los sectores con toda tranquilidad. Muy bien, el pastor Alberto Solórzano, si usted tiene acotaciones don Eduardo para él, escuchamos atentamente y solamente hacer referencia a lo que ayer dijo con usted en el programa de expertismo Dante Hebel, don Eduardo, muchos pastores podrían aprovecharse y hacer proselitismo religioso, acotando o haciendo referencia a esto que está aconteciendo en relación a esta integración o la conformación de un partido político por pastores. Si no tiene consulta, nosotros nos despedimos esta tarde. No, no, Dennis, pero también es un hecho. Lo que a veces no se hace en el púlpito es proselitismo, mire, sin hipocresía, verdad, porque yo creo que también es tiempo de hablar con las verdades. Los pastores políticos tienen sentimientos, los pastores, perdón, tienen sentimientos. Los pastores tienen afinidad con un determinado partido político. Lo que tratan es de mantener el pastor serio, mantiene el equilibrio, mantiene el equilibrio y cuida mucho, y cuida mucho hablar del tema en su iglesia, porque si habla y se pronuncia abiertamente sobre determinado aspirante a cargo de elección popular, lo que provoca es resentimiento, división en la misma iglesia. Y en algunos casos yo conozco gente hasta que se ha ido de la iglesia por no compartir con el planteamiento político del pastor. Le digo porque se ha visto y se ha dado. Entonces, el creer que un pastor no tiene tendencia política, Dennis, también es el falso uno. El pastor es humano. El pastor no es extraterrestre. También tiene simpatía por determinado instituto político. Lo que pasa es que en muchos casos la frena. Pero yo le digo a usted que muchos pastores desde el púlpito también promocionan, hacen un listado y el pastor Alberto Solorzano no me va a dejar mentir porque él no miente. Si hace un listado, la confraternidad evangélica hace un listado y dice estas personas miraríamos bien que usted vote por ellas. Y son personas que se congregan en diferentes iglesias evangélicas en el país. Ahora, lo que no hay, y está diciendo el pastor Solorzano y el pastor Canales, presidente de la confraternidad, es un involucramiento directo como institución, como confraternidad. Ellos no están creando ni formando un partido político, pero dentro del evangelismo hay un movimiento, un movimiento que ya tiene su nombre, que va a promover de la religión evangélica a figuras y personas para participar en cargos de elección popular. Lo que no hay es una validez porque no lo puede hacer la confraternidad evangélica. Y creo que hoy ha quedado claro. La confraternidad evangélica no avala la creación de ningún partido político. No puede crear, imagínese creando o permitiendo la formación de un partido político evangélico, nos terminaría de reventar en el país porque causaría más división. Causaría más división. Más problemas, más bien. Entonces que quede claro esta tarde que si hay pastores que andan revueltos en el tema político, pero lo están haciendo porque no es prohibido que promuevan figuras dentro del evangelio, no es prohibido. Que quede claro, ¿verdad, Pastor Alberto Solórzano? Sí, en efecto, como usted menciona, don Eduardo, estas son acciones a título personal y a nadie se le puede inhibir de poder aspirar a algún cargo. Eso es un asunto, reitero, de un derecho ciudadano. Y creo que es importante lo que usted ha mencionado, que quede claro que no es institucionalmente que se está haciendo este tipo de movimiento, de promoción. Y yo aprovecho la oportunidad para igual dejar claro porque hay algunas personas que hasta lo mencionan a uno que tiene algún tipo de aspiración. Y yo he dicho y lo reitero acá públicamente que yo no tengo ningún tipo de aspiración de carácter política para participar de esa manera. Yo estoy actualmente como pastor y si bien es cierto, hemos acompañado temas y lo digo a título personal también, son temas de país donde nosotros no es la primera vez que estamos incursionando. Y que evidentemente hay tanto interés político que cuando a uno lo ven apoyando un esfuerzo de país y que lo está encaminando un determinado partido, entonces automáticamente lo vinculan con ese partido político. Pero la verdad es que se han tomado decisiones en este momento en temas que nosotros hemos venido trabajando desde hace muchísimos años. El tema de educación, el tema de salud, el tema de seguridad, son temas en temas que nosotros hemos venido trabajando. Y como ciudadanos sí nos interesa que eso cambie y poder brindar nuestro concurso para cambio. Porque usted sabe, don Eduardo, y lo sabe toda la ciudadanía. Hay mucha gente que se dedica a criticar, a señalar, a enviar mensajes, a denigrar, pero no hacen nada. No hacen nada. El país requiere de su mejor gente y requiere de su mejor esfuerzo para salir adelante. No es cierto que un gobierno o un partido político determinado va a sacar al país adelante. El país va a salir adelante si todos nos comprometemos para hacerle bien al país y hacer las cosas diferentes. Por eso hemos estado ahí, aún corriendo los riesgos que hemos corrido, porque lo más cómodo, nos critican también a los pastores porque pasamos cómodos en nuestras oficinas. Y cuando damos el salto para participar en esos espacios y tratar de hacer cambio, también nos critican, porque nos ven como una amenaza. En realidad nosotros no estamos para quitar el espacio a nadie. Estamos básicamente para brindar nuestra colaboración y hacer de este país, que es nuestro país, un mejor país. Bueno, don Eduardo, si no tiene más consultas, ¿cuál es con ustedes? Este tema es tan complejo, de seguro que la gente tiene mucho que finalizar. Una última pregunta, Denis. Una última pregunta que se la traslade ahí al pastor Alberto Solórzano. Una última pregunta. ¿La confraternidad evangélica representa a todos los pastores de Honduras o hay pastores que no pertenecen a la confraternidad evangélica? Igual que cualquier organización, el colegio de periodistas no aglutina a todos los periodistas del país. El equipo Motagua no aglutina a todos los que les guste el fútbol. O sea, en realidad eso es así. Todas las organizaciones, en este caso la confraternidad, no aglutina al 100% de la expresión evangélica. Pero sí un gran porcentaje de la expresión evangélica del país está contenida en la confraternidad evangélica de Honduras. Estamos hablando de aproximadamente 400 organizaciones que son actualmente miembros de la confraternidad y entre ellas usted va a encontrar las denominaciones que tienen más antigüedad que en el país. va a encontrar iglesias independientes, va a encontrar medios de comunicación, institutos bíblicos, en fin, es un conglomerado de organizaciones, no de pastores, sino de organizaciones que son miembros de la confraternidad, contenidas en la confraternidad actualmente aproximadamente un poco más de 12.000 iglesias. Muy bien, ahí está la respuesta, don Eduardo. Bueno. Gracias con ustedes al estudio. Muchas gracias.